¡Hola chicos y chicas! ¡Bienvenidos a su canal 1, 2, 3, Aprende Más! Por cierto chicos, ¿ya se suscribieron al canal? No olviden darle clic al botoncito rojo de aquí abajo. ¡Ahora sí! ¡Podemos comenzar! Hoy nos adentraremos en el emocionante mundo de los cuerpos geométricos. Vamos a explorar el cono, el cilindro, el cubo y la pirámide. Así que prepárate para un emocionante viaje de aprendizaje. ¿Alguna vez has visto un helado o un sombrero de mago? Bueno, estos objetos tienen forma de un cono. ¿Sabes cómo se ve un cono? Así es como luce un cono. Tiene una base circular y una sola cara curva. Es como una montaña pequeña. Los conos son objetos tridimensionales con una base circular y un vértice en la base superior. Los helados, los conos de tráfico y los sombreros puntiagudos son ejemplos de conos. ¿Puedes pensar en otros ejemplos? Ahora cambiemos nuestro enfoque al cilindro. ¿Has visto latas de refresco o rollos de papel del baño? Tienen forma de cilindro. Así es como luce un cilindro. Tiene dos bases circulares que son iguales y dos caras curvas que son rectangulares. Los cilindros son objetos tridimensionales con dos bases circulares idénticas y dos caras curvas rectangulares. El cubo es una de las figuras más reconocibles en el mundo de las matemáticas. ¿Puedes pensar en por qué? Aquí tienes un cubo. Tiene seis caras iguales. Todas en forma de cuadrados y todos sus lados son de la misma longitud. Los cubos son objetos tridimensionales con seis caras cuadradas idénticas. Las cajas y los dados tienen forma de cubo. ¿Puedes pensar en otras cosas que tienen forma de cubo? Finalmente, llegamos a la pirámide. ¿Alguna vez has visto las pirámides de Egipto? Bueno, son gigantescas. ¿Puedes adivinar por qué se llaman así? Así es como luce una pirámide. Tiene una base con forma de polígono y caras triangulares que se encuentran en un vértice. Las pirámides son objetos tridimensionales con una base en forma de polígono y caras triangulares que convergen en un vértice. Las pirámides egipcias son ejemplos famosos de pirámides. ¿Puedes pensar en algún otro ejemplo? Y eso concluye nuestro emocionante video a través de los cuerpos geométricos. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido mucho sobre el cono, el cilindro, el cubo y la pirámide. Estas formas están en todas partes en nuestro alrededor. Así que sigan explorando y divirtiéndose con las matemáticas. Y recuerden que me gustaría saber si les ha gustado o les ha servido este video regalándome un like. Y si les gusta el contenido del canal, yo los invito a que se suscriban. Es gratis. ¡Muchísimas gracias! Y nos vemos en el próximo video.